Decenas de personas que emigran de comunidades circunvencinas o bien de Guatemala hacia Tapachula ocupan las aceras de múltiples calles céntricas para dormir ante la complacencia de las autoridades municipales que está ciega a esta problemática. Niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes ya instalaron casas de campaña improvisadas para pasar la noche. ¿Y dónde está el DIF municipal?